Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no lo están teniendo, que ya sea el momento en el que se puedan relajar, se puedan sentar, tomarse nalguito, el cafecito, el té, lo que necesiten tomarse ni escuchar de esta información porque les cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció, ya dio su respuesta definitiva y absoluta con respecto a si va a ir o no a la cumbre de las Américas. Ya sabemos que en esta cumbre se discuten temas muy importantes relacionados con todos y cada uno de los países que están en el continente americano. Sin embargo, pues Estados Unidos inicialmente había dicho que no le iba a permitir el acceso a tres países, así que el presidente ya había tenido una inicial pronunciación hacia este tema y había dicho no, 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 pero ¿cómo así es? Espera un momentico, a ver, o sea, ¿cómo uno va a hacer la cumbre de las Américas sin todos los países que integran la cumbre de las Américas? ¿No? Sería como algo irónico. Entonces él ya les había como dado ese mensajito inicial diciéndoles, bueno, mijos, aquí la cuestión es que cambiemos la manera en cómo estamos haciendo todo esto, seamos realmente coherentes con la cumbre de las Américas y les demos participación a todos los países por igual, independientemente de las sanciones internas, de los beneficios, de lo que me convenga, de lo que quieran y bueno, ya sabemos a qué nos referimos con este tema. Sin embargo, el presidente el día de hoy en la mañanera ya dio su resultado, su palabra final acerca de cuál es su respuesta y el por qué ha tomado esta decisión. Así que bueno, hagámosle, empecemos y ustedes ya saben que aquí en la descripción les dejo el link donde puedan ver toda la mañanera si así lo desean, toda la información. Yo trato por acá siempre de resumir y de sacar los puntitos más importantes y recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, apoyenme ustedes, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién me va a apoyar? Cuéntenmelo. Deben ser una pasadita también por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, por allá los estoy esperando. Como siempre ustedes saben, con foticos, con más cositas acerca de mi vida cotidiana, así que por allá nos vemos. Ahora sí, mijos, siéntense, acomodense, porque a lo que vinimos vamos. A ver qué tiene para decir el presidente, ya me imagino la vaciada que nos va a meter, o les va a meter. Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política. de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Sí, señores. Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos. y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos. que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos. y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno, como el pueblo de Cuba. Entonces, ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones, les tienen miedo porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces, llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia. Hay un señor que, por cierto, ni siquiera es del Partido Republicano. Claro, los más inhumanos, anti-inmigrantes, autoritarios, son los del Partido Republicano. Pero también hay en el Partido Demócrata. Hay un senador, Méndez, Méndez, sí, del Partido Demócrata. Fíjense, la situación tan difícil del presidente Biden. son 50 y 50 los senadores. Ajá. 50 republicanos y 50 demócratas. Y uno de esos 50 es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado y es ese señor Menéndez. y es de la comunidad cubana. Y ese tiene una enorme influencia. ¿Pero es de la comunidad cubana? ¿Pero si seguimos así? ¿Es de la comunidad cubana y no quiere darle participación a los propios cubanos? de la decisión de un señor de la influencia de un señor de los rencores de un señor y olvidamos a nuestros pueblos? pues entonces estamos actuando de manera sectaria traficando con el dolor de los pueblos sacando provecho medrando en lo político en lo económico eso no y nuestros hermanos cubanos en Florida en Estados Unidos ¿cuántos son? 4 millones ¿cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? 40 millones ah no sabía ellos tienen una gran influencia y son intocables en los hechos como en este caso ellos están manejando de la política y eso no le conviene a nadie no le conviene al mismo gobierno de Estados Unidos desde luego al pueblo de Estados Unidos estoy seguro de la gente de la gente de la comunidad cubana los ciudadanos estadounidenses pues son de buen corazón son sensibles son humanos ¿cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano que impide que lleguen las medicinas eso es un tipo de genocidio de tremenda violación de derechos humanos y todo queda en que cuando se trata el asunto del bloqueo en la uno todos los partidos todos los países votan para que se quite el bloqueo uno o dos lo impiden y como tienen derecho de veto no pasa la resolución pero todos los que votaron en contra del bloqueo ya con eso quedan conformes o se sienten bien se sienten que ya cumplieron sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto eso es contrario a la política exterior de México a lo que establece nuestra constitución a la no intervención a la autodeterminación de los pueblos yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque lo considero un hombre bueno pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes no de todos de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos que tienen mucha influencia pero ya basta de eso ya si no cuando van a haber cambios le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América porque mi planteamiento es que así como se creó la comunidad europea y luego pasó a ser unión europea así necesitamos hacerlo en América pero esto va a significar pues un cambio en la política dejar la confrontación dejar el odio dejar la amenaza los bloqueos el injerencismo y optar por la hermandad por la política de buena vecindad ya en un tiempo hubo un presidente en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt Neruda llegó a decir de Roosevelt que era el titán de las libertades por su política de buena vecindad ¿por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolívar incluyendo a Estados Unidos y Canadá? mira nos conviene por nuestras relaciones de cultura por nuestra amistad pero también por relaciones económicas y comerciales el unir a toda la región vamos a hablar de eso quiero también tratarle el tema de Centroamérica porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver solo con medidas coercitivas en el caso de la migración y otros temas el que podamos seguir trabajando juntos en la integración económica con respeto a nuestras soberanías el poder complementarnos para enfrentar la inflación tenemos temas que tratar en lo bilateral pero si quiero aprovechar no solo para hablar de México sino del continente americano no sé eso va a depender de la agenda del presidente Biden pero es lo que puedo decir lamento mucho esta situación lo entiendo lo comprendo o para decirlo mejor entiendo su situación pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países no acepto hegemonías ni de China ni de Rusia ni de Estados Unidos todos los países iguales por pequeños que sean son libres y son independientes escuchen al dictador los que dicen que es dictador escuchen el discurso del dictador no va a ayudar a los republicanos el que sigan con esa política ya no vamos nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos bien así se tiene que decir y voy a insistir en la reforma migratoria y tengo temas que tratar pero así como estoy hablando de la actitud del partido republicano que seguramente van a manejar con sus voceros de que fue un fracaso la cumbre pues sí puede ser que sea un fracaso pero los responsables son ellos por sostener una política de cerrazón y no de apertura y este senador del partido demócrata en especial señor Menéndez y los dirigentes de la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos que tienen una gran influencia pero la usa no para hacer el bien o sea ¿por qué seguir manteniendo los pleitos de la guerra fría? ¿y la gente cree que acaso esto es un asunto de las cúpulas políticas? ¿es un caso de ideologías? ¿de dogmas? ¿de religión? ¿de fanatismos? ¿de odios? no lo que tiene que estar en el centro es el pueblo el bienestar de la gente de cualquier país no los dirigentes y mucho menos aprovecharse de situaciones de injusticias que llevan a que la gente no tenga ni siquiera para lo más indispensable es el derecho a la vida el principal de los derechos humanos dicen se violan los derechos humanos en Cuba se violan los derechos humanos en Guatemala se violan los derechos humanos no sé dónde y qué un bloqueo a un pueblo por una potencia Venezuela no es una violación flagrante a los derechos humanos por eso no a la cumbre y un abrazo al presidente Biden entiendo su situación es una política que han aplicado por décadas pero si no se dice basta no van a encontrar la salida ningún país ningún pueblo ninguna nación en crisis sale adelante si no lleva a cabo transformaciones cambios profundos lo que estamos haciendo en México si nosotros hubiésemos continuado con la misma política de siempre con más de lo mismo ese país estaría en llamas es verdad ingobernable pero ante la decadencia la opción es la transformación y hay que atreverse a hacerlo y no hay que estar pensando en la próxima elección hay que estar pensando en la próxima generación eso es todo chévere no es cómo nos va a ir además eso políticamente es inoperante la gente lo que quiere es autenticidad que los dirigentes transformen se echen para adelante enfrenten los problemas no el que dirán incluso cuando se trata de principios se puede arriesgar todo hasta perder votos pero con definiciones la política es representar algo y a alguien para eso se crea nos quedamos sin definirnos entonces la gente se da cuenta hay que tener posturas claras y no tener miedo y tenerle confianza al pueblo que porque hay un grupo de dirigentes una especie de club arriba en partidos grupos de presión se van a enojar y van a llamar a que no voten por este partido por este candidato como si los ciudadanos fuesen borregos porque ese es el trato que le están dando a los ciudadanos manipulables ya no es así en ningún lugar del mundo la gente está cada vez más consciente más despierta y hace lo que le dicta su conciencia puede ser que haya hijos nietos de los que salieron de Cuba al triunfo de la revolución que ya estén pensando de otra manera pero los dirigentes como les conviene por su conservadurismo siguen utilizando las mismas prácticas y el gobernante les concede todo bajo el supuesto de que así el pueblo va a estar con ellos no ya no es así hay que tener de confianza a la gente el pueblo es bueno tiene buenos sentimientos no tiene malas entrañas no está pensando en los negocios no está pensando en que de esta manera repito como senador y me mantengo eternamente en el poder pues ya está la respuesta a tu pregunta pues como la vieron ahí tienen la respuesta clara y concisa del presidente amplio en donde les dicen no mijos yo no voy a ir esta es mi manera de demostrarles que no comparto y no estoy de acuerdo con las decisiones que ustedes están tomando como cumbre de las Américas dice sí voy a mandar a mi representante Marcelo Ebrat pero no voy a ir personalmente yo y les da una cátedra y les explica por qué y hasta dan nombres y dice miren es que aquí tenemos aquí en Estados Unidos hay principalmente pues los dos grandes partidos políticos que son los republicanos y los demócratas el que está gobernando en este momento son los demócratas por ejemplo Donald Trump es republicano ¿verdad? y él dice los dos partidos tienen pues como ese airecito de ser un poco racistas de no querer a los inmigrantes de que se le quiere siempre meter el pie para hacerle la zancadilla al otro país y ya sabemos de estas políticas de que usan las potencias para poder seguir siendo potencias ya hemos hablado de este tema en otros videos pero el presidente dice especialmente los republicanos están ahí justamente en esa línea aunque también hay demócratas explica él dice inclusive aquí tenemos a este senador que tiene como apellido Meléndez cuando yo escuché eso antes de que él dijera que era cubana yo dije pero háganme en el favor o sea un apellido más hispano ¿pa dónde? o sea a mí usted como digo yo en Colombia tengo la arepa aquí pegada ¿cómo voy a negar que soy colombiana? como dicen en creo que en México cara de nopal ¿no? o sea como decir oiga aquí todos somos venimos de lo mismo venimos del maíz venimos de de las mismas raíces y ahora vienen a dárselas de que porque tienen una posición privilegiada porque tienen una posición de poder ahí sí ay venga como jodo a los demás para yo seguir siendo aquí el que más tiene poder y el que más tiene dinero entonces vuelvo y repito aquí siempre el tema es de poder porque dinero no necesitan tienen bastante ya que les sobra entonces el presidente les dice miren este tema de lo que ustedes han hecho a través del tiempo inclusive atenta contra el derecho a la vida que es el derecho básico de todo el planeta que se supone que es el básico o sea que cualquier país independientemente de la política que tenga de lo que sea es oiga tiene derecho a estar vivo tiene derecho a la vida y tanto que esas organizaciones internacionales y omg y om no sé qué que están supuestamente dispuestas para ayudar a estar a aserciorarse de que todos los derechos se cumplan en los países que no hayan genocidios y bueno todos estos temas el presidente le dice tanto bla bla amigos pero si ustedes se fijan pues es que es lo que ustedes han hecho por medio de los bloqueos de los países que han decidido no seguirle órdenes a Estados Unidos porque es que es eso y ese es el problema inclusive del comunismo y la gente no lo entiende yo no estoy defendiendo el comunismo ya lo he dicho en otros vídeos porque pues obviamente muchas cosas que no comparto de eso pero también entiendan que lastimosamente obligaron arrinconaron a los gobernantes de estos países los dejaron sin otra opción o sea les bloquearon y les cerraron todas las entradas y salidas del país y cuando esto pasa a nivel del comercio en un país ustedes ¿qué hacen? dicen pues lo poquito que tengo tengo que distribuirlo de igual manera para todo el mundo ¿por qué? porque Estados Unidos les dice ah ustedes no quieren colaborar con nosotros ustedes no quieren estar a nuestro servicio y darnos sus recursos naturales como el petróleo en el caso de Venezuela entonces los cerramos los bloqueamos les cerramos todas las puertas para que lo que ustedes tengan que comercializar ni para adentro ni para afuera entonces ustedes no nos ayudan no contribuyen con nosotros tenga su bloqueo Cuba ustedes no quieren ser nuestra mayor base militar que la necesitamos y la queremos ah pues de malas también vengan los bloqueamos los cerramos y pues obligan a estas naciones que no estoy diciendo que esté de acuerdo con el comunismo ni con inclusive en muchas ocasiones lo que llamarían estos dictadores que también digo que llegan a un punto en el que dices oye me sí entiendo de una u otra parte que quieras defender la política de tu país y los recursos y todo pero hasta que punto también uno dice oigan pues miren como tengo mi pueblo ¿no? es un tema bien complicado y ese es el énfasis que no le colocan inclusive a cuando empiezan a hablar del tema del comunismo porque en vez de estar diciendo ay el comunismo y es que los dictadores ¿por qué no más bien hablan de la verdad? ¿por qué no hacen más enfoque en decir por qué estos países están en estas circunstancias en estas situaciones por los bloqueos que les están colocando y en esta ocasión ahora ni siquiera les quieren dar la participación en la cumbre de las Américas que se supone que es esa asamblea en donde se discuten temas que son de relevancia y son importantes en todos los niveles para justamente este continente americano o sea no se supone que deberíamos estar en pro de que oigan unámonos y echemos para adelante porque aquí no hay es que yo soy del norte y tú eres del sur o eres del centro América no sé qué es que yo soy así es que nosotros no somos los americanos Estados Unidos de América o el todo lo simplemente para América como la doctrina Monroe ¿no? Estados Unidos para los americanos como diciendo aquí solamente importa lo de Estados Unidos pues del norte ¿no? entonces es bien complicado este tema pero definitivamente siento que bien o mal las redes y los medios de comunicación alternativos que hoy día tenemos como estos nos permiten informarnos nos permiten abrir los ojos y nos permiten por fin entender muchas otras cosas que de pronto antes no teníamos la posibilidad de prestarle atención por ejemplo acá dice o sea estamos haciendo este bloqueo y no solo el bloqueo sino les vamos a negar la participación a estos países que no van a ir solamente porque un grupo de políticos van a estar en desacuerdo y no van a estar felices lo peor de todo es que este Meléndez tiene descendencia cubana o sea o sea tú no estás velando por los propios por los tuyos por los que tienen tu sangre o sea estas personas que se creen de verdad es que definitivamente el que es elitista es elitista no le importa que de verdad haya sido criado con arroz con huevo pero como llegan allá y tienen ya el poder y la posibilidad de tomar decisiones ah pucha ya soy Dios aquí es lo que yo diga lo que yo haga porque les encanta les encanta sentirse en ese poder y que pueden manipular y mover las fichas como si fueran adivinen qué también se van a morir adivinen qué todos nos vamos a morir y entonces cuál es el legado y qué es lo que estamos haciendo en el planeta y qué estamos haciendo en las condiciones como decía el presidente o sea llegan a un extremo en el que se justamente se les hace tanto daño a estos países que no se les permite ni siquiera entrar medicina esto ya es atenta contra el derecho a la vida o sea las condiciones que esas personas tienen que vivir en estos países no es porque sean pobres no es porque no tengan recursos no señores es justamente por todos estos movimientos políticos que hacen un pequeño grupo de personas que lastimosamente tienen el poder para hacerlo y afectar al resto para poder continuar en ese poder porque ellos saben que es así es pisotea al otro exprímelo sácale lo que necesites para yo poder seguir estando aquí es el sistema esa es la fiel declaración de lo que es el sistema en el que vivimos no hay una mejor explicación y el presidente dice oigan si nosotros nos unimos como continente americano él siempre lo ha dicho China está creciendo a millón Rusia ni se diga están súper bien económicamente inclusive con todo lo que ha sucedido con Ucrania vean noticias vean realmente como es que ellos ahorita inclusive el valor del peso allá en Rusia está en los mejores tiempos después de como cuatro años o sea que le salió el tiro por la culata a Estados Unidos y a Europa entonces no no es tan mal realmente todos los países bueno continentes de allá les está yendo muy bien y si nosotros no nos unimos como continente americano y nos enfocamos en que tenemos que hacer las cosas bien todos juntos para el bienestar de todo el continente pues estamos mal pero hasta que no cambiemos justamente esa manera de pensar de que los del sur son más o menos que los del norte que los del centro que los de ¿por qué? ¿por qué tenemos que seguir pensando así? pero me encanta que el presidente AMLO se está convirtiendo es y se está convirtiendo aún más en ese líder de justamente América y cuando hablamos de América hablamos de América como continente incluyendo las tres partes entonces me encanta que les dice lo que les tienen que decir muy diplomáticamente le explica a la gente y le dice no pero yo sé que Biden es una buena persona él y yo tenemos una muy buena relación me encanta siempre utiliza su diplomacia y eso es muy bueno eso es muy bueno porque eso es como cuando una persona tiene la capacidad de decirle la verdad a otra pero tiene el tacto para decírselo y tranquilito decentemente sin armar mucho el alboroto pero te lo va diciendo en tu cara así tal cual así que muy bien me encanta me encanta que por fin haya un presidente que tenga los pantalones bien puestos para decirle las verdades a Europa Estados Unidos y al resto del mundo espere mijo que no es lo que usted quiera esto aquí ya no estamos gobernando como hace tres mil siglos y como dice él confíe en la gente confíe en el proceso que inclusive él decía yo estoy segura de que las personas acá en Estados Unidos tienen un buen corazón la mayoría seguramente que sí somos seres humanos todos estamos en pro de venir a este planeta y tener una vida medianamente feliz y subsistir que a veces no es fácil y aún así pues ellos también tienen sus familias y ven obvio es un es un tema complicado porque igual todavía me imagino yo que hay mucho racismo y hay muchísimas cosas pero la mayoría de gente y como dice él yo confío en la gente y en que la mayoría son buenas inclusive le da uno un mensaje como de esperanza que yo a veces como que sí tiendo a decir ya no tengo ni esperanza en la humanidad pero lo último que se pierde es la esperanza así que les quedó claro y ahí tenemos la respuesta del presidente muy muy contundente y a mí me encanta me parece excelente así que ustedes cuéntenme qué opinan ustedes cuéntenme qué piensan de esta decisión que ha tomado el presidente y de cómo también le está diciendo al presidente Biden bueno mijo ya nos vemos ya nos vemos y ahí discutimos varios temas y no sólo de lo que incumbe a México sino de lo que incumbe a Centroamérica Sudamérica y todo en general así que wow impresionante y nada pues nada más que agradecerle al presidente porque está siendo la voz del pueblo está siendo la voz del pueblo de muchos países y especialmente pues de México como dicen no vamos a aceptar ningún comentario racista ni de los mexicanos ni de ninguna otra parte entonces yo digo wow me encanta porque ya necesitamos de verdad parar con ese discurso racista de que vienen acá los hispanos y que vienen a ser y de esas de no mijos este país está hecho de inmigrantes la fuerza de trabajo está en los inmigrantes y cuando estoy hablando de los inmigrantes estoy hablando de los inmigrantes de todo lado no solamente los hispanos o latinos sino estoy hablando de que está hecho por inmigrantes entonces bueno mi gente hasta aquí ha llegado este vídeo espero que les haya gustado esta información ustedes déjenme saber qué opinan recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados suscribirse a mi canal y activar la campanita recuerden darse en una pasadita por mis redes sociales TikTok, Instagram y Facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana me encanta me encanta nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 chaito